La deforestación de la Amazonía brasileña batió un récord en el primer semestre del año con 3.987 kilómetros de vegetación devastada, un área equivalente a 483 canchas de fútbol, así lo informó el gobierno de Brasil. Solo en junio fueron destruidos 1.120 kilómetros cuadrados de vegetación nativa en esa región del país y también una nueva marca para el mes en el gigante suramericano. Las cifras comienzan a preocupar ya que la tendencia muestra que la deforestación de la selva crecerá por cuarto año consecutivo, algo que los ecologistas achacan a la falta de controles y fiscalización del gobierno de Jair Bolsonaro para frenar las actividades que acaban con la selva, como la minería ilegal o el comercio ilícito de madera. El mandatario brasileño defiende la explotación de los recursos naturales de la Amazonía, incluso en reservas indígenas donde es prohibido por ley. Gracias. 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 Gracias.